¿De qué manera está distribuido este webinar? El webinar está distribuido en tres bloques. Bloque uno, desde el enfoque formativo, ¿cuál es el propósito de la evaluación? Bloque dos, ¿qué, cuándo y cómo evaluar? Aspectos claves a considerar. Y bloque tres, cerraremos el bloque tres con una ronda de preguntas. Vamos a empezar con nuestro primer bloque. Desde el enfoque formativo, ¿cuál es el propósito de la evaluación? Adelante, Paola y Xenia Guerrero. Yo creo que lo más importante ya dentro de nuestra propia práctica pedagógica es que evaluamos básicamente para tener información basada en evidencias que nos permita enseñar mejor, que nos permita acercarnos con un mejor camino, con una mejor estrategia, aproximarnos al proceso de desarrollo de competencias de nuestros estudiantes de tal manera que le ayudemos a consolidar lo que va logrando, sus avances y a reducir alguna barrera que pueda estar impidiendo que avance en su aprendizaje. Entonces, recoger información nos va a permitir tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Y no solamente tomar la decisión, sino llevar a la acción, mover la planificación, mejorar un recurso, cambiar una actividad que habíamos previsto, detenernos, de repente hacer más accesible nuestro lenguaje, presentar de diversas maneras la información. Es decir, vamos tomando decisiones para procurar que el aprendizaje de nuestros estudiantes progrese. Eso es lo fundamental, pero también llega un momento en que tenemos que comunicar cómo vemos la competencia, el estado de desarrollo de la competencia de nuestros estudiantes y en consecuencia poder comunicar cómo ha llegado la competencia hasta ese momento que decidimos hacer un corte y en consecuencia asignar, por ejemplo, un nivel de logro, ¿no? Pero lo más importante es que afecte nuestra forma de enseñar, ¿no? O de repente incluso el qué estamos promoviendo como aprendizaje y permitir que los chicos desarrollen su máximo potencial, ¿no? Se reduzcan las barreras y en consecuencia puedan seguir avanzando. Y esta evaluación en realidad nos permite aprender a todos, a los estudiantes y a nosotros, para enseñar o mediar de una mejor manera, ¿no? ¿Qué te parece, Paola, si por ejemplo, cuando vamos evaluando, no solamente nos centramos en el desarrollo de competencias en algunos momentos, sino que tenemos que mirar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, las características y si nosotros tenemos en cuenta las características, quiénes son nuestros estudiantes, con quienes trabajamos, vamos a tener mayores elementos para aproximarnos de una mejor, con una mejor mediación para que desarrollen sus aprendizajes. Muy bien, Zenia. Entonces, vamos a considerar el proceso de evaluación para ayudar a nuestros estudiantes a progresar en el desarrollo de sus competencias, a lograr esos aprendizajes esperados, ¿no? O sea, evaluamos para contar con información que justamente nos permita planificar, mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo el mejor camino, ¿no? Disponiendo el mejor camino, tomando decisiones que sean pertinentes y que permitan a los estudiantes justamente lograr estos aprendizajes esperados. Entonces, partimos siempre nosotros de resaltar esta idea, porque va a marcar justamente cómo vamos a realizar este proceso, ¿no? Si tenemos claro el propósito de la evaluación, vamos a poder encaminar también cómo lo vamos a ir implementando. Entonces, su finalidad, como bien has dicho, Zenia, es contribuir con la formación integral del estudiante. No solamente para certificar o calificar, así como me pasaba a mí en la escuela, ¿no? Con la experiencia que yo les contaba, sino más bien para contar con información que nos ayude a mejorar tanto a los estudiantes como a los mismos docentes, ¿no? En su práctica pedagógica. Entonces, no evaluamos tampoco para solamente asignar un calificativo, una tarea, por ejemplo, un trabajo que el estudiante ha hecho, o solamente para llenar algún registro, ¿no? Como una tarea administrativa, o solo para reportar lo que ha logrado el docente, ¿no? O la institución educativa, o para a veces ejercer control, ¿no? O en la evaluación sobre los estudiantes, ¿no? Y a veces siendo como una información secreta, ¿no? Guardada bajo siete llaves, como se dice, y solamente la exponemos al final de un periodo, ¿no? Si no, al contrario, tiene otro propósito, ¿no? Es poner toda esa información para poder justamente planear las mejores acciones para nuestros estudiantes, para que ellos puedan desarrollar sus aprendizajes. Entonces, CENIA y estimados colegas, teniendo en cuenta el propósito que tiene la evaluación desde el enfoque formativo, es importante también identificar qué vamos a evaluar, qué vamos a evaluar, qué información vamos a recopilar, cuándo vamos a realizar este proceso, y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, en relación al qué evaluar y qué información recopilar, CENIA, qué ideas centrales podemos considerar. Muy bien. Creo que lo más importante es pensar en la persona que aprende, ¿no? Entonces, en todas sus dimensiones, de manera integral, como acabas de decir. Entonces, si nos fijamos, vamos a evaluar las competencias, cómo han progresado, qué más necesita, qué desafíos se está enfrentando, ¿no?, para poder progresar en ellas. Entonces, las competencias, ¿no?, como estos saberes que permiten una sinergia de varias capacidades, ¿no?, que permiten mejorar cada vez los esquemas de actuación de las personas al enfrentar las diversas situaciones con las que nos encontramos, ¿no?, o que nosotros planteamos al estudiante para poder justamente movilizar todos sus procesos sociocognitivos que le permitan resolver situaciones, tomar una postura crítica, etcétera, ¿no?, y en consecuencia seguir aprendiendo. Pero además del objeto de evaluación, que son las competencias, en este caso de nuestros estudiantes, recogemos información, ¿no?, sobre sus características. Recordemos que es la persona que aprende, quiénes son ellos, ¿no?, cómo son. No solamente las características comunes como grupo etario, ¿no?, sino cuál es lo que le interesa, cuáles son las cosas que lo motivan, por qué, qué expectativas tiene con respecto a lo que les planteamos para aprender, ¿no?, cuáles son todas sus potencialidades, sus temores, ¿no?, su contexto en el que se mueve, qué apoyos cuenta o no cuenta quizás para aprender, cuál es, en el marco de la diversidad lingüística, ¿no?, de repente su lengua materna, están manejando la segunda lengua, qué es lo que les gusta, de qué manera aprender. Las personas tenemos una variabilidad en las formas de aprender, en las formas de ser, en las formas de actuar, ¿no? Entonces, conocer ese potencial, las características que por naturaleza son diversas en las personas, entonces nos sirve para poder plantear de una mejor manera y aproximarnos, ¿no?, justamente a mover ese potencial y a superar dificultades y en consecuencia puedan seguir avanzando. Y también recogemos información sobre aquellas, ponemos atención sobre aquellas posibles barreras que pudieran estar enfrentando o que haya enfrentado nuestros estudiantes a partir de repente de una conversación o de otros instrumentos que apliquemos para identificar, ¿no?, y de una reflexión también de cómo se ha desarrollado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, es conveniente poder identificar barreras curriculares y didácticas, que podría ser también que la experiencia que tienen en evaluación o las evaluaciones con las que se han enfrentado, de repente tienen solo una única manera en la que se les plantea para poder demostrar lo que han aprendido, ¿no? Entonces, eso es una barrera porque no está considerando sus características o la variabilidad propia de las personas, ¿no? O de repente se convierte en una barrera cuando de repente se ha enfrentado a una experiencia en la que la planificación que ella tenía, o yo tenía como profesora, no la moví, no quise mover nada, alterar nada, cambiar nada para mejor, ¿no?, y en consecuencia poder aproximarme a mi estudiante, a pesar que me está evidenciando que de repente está teniendo muchas barreras, muchas dificultades, y yo seguí de largo, ¿no?, sin realmente diversificar, tener en cuenta eso para poder planificar, ¿no? Entonces, si yo no tengo en cuenta las características y el estado de desarrollo de las competencias para poder ofrecer una unidad, una actividad pertinente, corro el gran riesgo, ¿no?, de no hacer progresar el aprendizaje del estudiante o en todo caso demorarlo un poco más, ¿no? Y así hay otras barreras, por ejemplo, las de accesibilidad, cuando a veces estudiantes que tenemos con dificultades para acceder a la institución educativa por muchas razones, ¿no?, o sea, porque el aula no lo permite y, por ejemplo, tiene alguna característica física que el entorno no se ha acomodado, no ha respondido a esa condición y en consecuencia se convierte en una barrera, ¿no? O cuando tenemos, por ejemplo, en nuestra institución educativa un reglamento interno que de repente considera la exclusión de los estudiantes que de repente con recurrencia se muestran con progreso mínimo en el aprendizaje, eso es una barrera y además una prohibición, eso no se debe hacer, porque justo una institución educativa existe para hacer que los estudiantes aprendan. Entonces, ¿sobre qué recogemos información? Sobre el estado de desarrollo de las competencias, ¿no?, sobre las características comunes como grupo etario y las características particulares, ¿no?, y el entorno de nuestros estudiantes y también identificamos las posibles barreras y recordemos que estas barreras no es que las tiene el estudiante, están en el entorno y que justamente son barreras porque no responden a las características de la persona y no le permiten participar plenamente, por ejemplo, del aprendizaje, ¿no? Y también podemos mirar no solamente características individuales, sino también cómo se comporta nuestro grupo particular que tenemos a cargo en una sección para hacer desarrollar sus competencias, ¿no? Bien, Zenia, entonces para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar sus competencias debemos recopilar, recoger diversa información de distintas fuentes, ¿no?, según se requiera para la toma de decisiones y que sea de manera permanente este proceso, ¿no?, este proceso de recojo de información y de evaluación. Y por eso, bueno, aquí hablamos que tenemos que evaluar, pues, tanto al inicio quizás de un periodo, ¿no?, ya sea un bimestre, un trimestre o cuando se requiera, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y al finalizar un periodo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, Zenia, de evaluación al inicio de un periodo, podemos conocer el nivel de logro alcanzado por el estudiante, conocer qué sabe hacer en relación a la competencia, sus saberes previos, identificar, como tú bien dices, también sus fortalezas, sus dificultades, sus características e intereses y aquellas barreras educativas también que existen, ¿no? En la evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, para conocer los avances, las dificultades, en relación al propósito de aprendizaje que hemos determinado para dicho periodo o unidad, sobre los recursos, una combinación de estos, una capacidad o la competencia en sí misma. O sea, podemos recoger información también de algunos recursos que pone en juego el estudiante al desarrollar su competencia, ¿no? Y también podemos seguir recogiendo información sobre las características, los intereses de los estudiantes, las barreras que vamos identificando también. O sea, no solamente es al inicio del periodo y ya se cerró el recojo de información, ¿no? Sino más bien también es muy valioso el recojo de información durante el proceso, ¿no? Y al término de un periodo también, ¿no? Recogemos información justo a lo que nosotros llamamos la evaluación del aprendizaje al término, por ejemplo, de un bimestre, un trimestre, al término del año escolar. Y su propósito es certificar el nivel de logro alcanzado, ¿no? Y se requiere describir también los desempeños correspondientes a cada nivel de logro. Y, pues, no termina con la calificación, pues el docente proyecta sus propósitos para el nuevo periodo, retroalimenta sus procesos y también planifica con esa información. Entonces, toda esta información que vamos nosotros recogiendo nos ayuda a poder describir el desempeño del estudiante, ¿no? En relación a las competencias. Es importante hacer uso, sí, de la información que recogemos de manera permanente y no solo quedar en un registro, ¿no? O sea, la idea no es llenarnos de información y dejarlas ahí guardadas, sino más bien hacer uso de esta información. Y por eso también el docente debe decidir qué información, cuándo la va a usar y cómo va a evaluar, ¿no? Pero siempre pensando en contar con información que sea oportuna para acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. ¿No? Debemos cuidar, sí, de no saturar también a los estudiantes, ¿no? Múltiples instrumentos de evaluación. Y tampoco saturar nosotros como docentes, ¿no? Con la tarea, o sea, no es evaluar todo en un solo momento, ¿no? En un solo tiempo, sino más bien ir recopilando esta información y viendo la información que necesitamos recopilar en ese momento. Entonces, eso quizás también tenerlo en cuenta para que nosotros podamos de manera pertinente y oportuna poder hacer este proceso de evaluación. Bien, entonces, Zenia, hemos ido comentando el propósito de la evaluación, o sea, para qué realizamos este proceso, para qué evaluamos, qué evaluamos, qué información hay que recoger y también cuándo, ¿no? Cuándo hay que recoger esta información que es de manera permanente, que no significa llenarnos todos los días, ¿no? De instrumentos, de registros, ¿no? Sino más bien que se refiere a una constancia, ¿no? De este recopil de información, viendo aquellos momentos que son cruciales, ¿no? O aquellas evidencias que nos van a dar esa información importante para tomar decisiones. Entonces, ahora, Zenia, quizás podemos ver cómo hacemos este proceso, ¿no? Quizás algunos aspectos clave a considerar sobre cómo evaluar. Este cedo el pase, Zenia. Sí, gracias, Paola. Efectivamente, ¿no? Es importante que tengamos claro qué vamos a evaluar, ¿no? Sobre qué recogemos información. Y evaluamos, hemos dicho, las competencias, por un lado, ¿no? Para saber cuál es su estado de avance, de desarrollo, y entonces tener en cuenta para planificar, mediar y hacer con pertinencia la mediación pedagógica, ¿no? Y las diversas fuentes que nos van a permitir recoger información y no es que, como tú dices, muy bien, por ejemplo, en estos días los colegas seguramente ya han realizado un recojo de información en el marco de la función diagnóstica de la evaluación formativa y de repente no se han considerado aplicar una situación de evaluación a todos los estudiantes. De repente, se puede considerar también que si yo tengo, por ejemplo, o los chicos han tenido el portafolio el año pasado, ¿no? Entonces, poderles pedir, por ejemplo, que seleccionen, se me ocurre de la competencia indagación, quisiera ver. Entonces, chicos, seleccionen, por ejemplo, a ver el mejor experimento que realizaron, la mejor indagación de su trabajo, de su folder que tienen del año pasado, o coméntenla, o a ver, cuéntenme cómo la hicieron, o hagan su propio experimento chiquito de repente, o simplemente muestran la evidencia. Y yo tengo ahí ya una fuente de información. Quizás el chico acaba de estar en el programa de recuperación pedagógica y ya tiene evidencias por mostrar. Y entonces, yo tengo ahí otra fuente sobre la cual pronunciarme de las competencias, ¿no? De repente, tengo conclusiones descriptivas en el informe de progreso de los chicos. De repente, he analizado las actas de evaluación y noto que, de repente, buena parte de ellos, o algunos en particular, pero tengo que saber quién, es decir, Juan, Mariana, Rubí, Telemón, Martín, Mélida, etcétera. Tengo que saber quiénes, ¿no? Entonces, están, por ejemplo, en progreso, pero no decir están en progreso así a suelta, sino, o sea, ¿qué hace que estén en progreso? ¿Qué han evidenciado? Ah, los chicos pueden, no sé, identificar variables, pueden hacerse muchas preguntas de indagación, y requieren tal cosa, etcétera. Entonces, cualificar el aprendizaje, ¿no? Entonces, la idea es tener información útil, porque no es que tengo un nivel de logro y tengo un cuadro, como decías bien, Paola, sino que es tener información que describa el aprendizaje y que, en consecuencia, yo diga, ah, entonces necesitan esto y yo, como profesora, lo puedo ofrecer, puedo acomodarme para poder brindarles oportunidades, tiempos, acompañamiento, retroalimentación, recursos, lenguajes, etcétera, de tal manera que puedan ellos avanzar. Entonces, es recoger la información y darle realmente utilidad pedagógica. No es para una presentación, no es, no tiene sentido, si solamente es para hacer, no sé, un gráfico de barras con los porcentajes de cómo están los chicos. Va, es útil, pero va más allá. O sea, el valor pedagógico es que cómo transforma las ideas que yo tenía de repente en mente para la planificación y, entonces, en consecuencia, tengo que tomar una decisión y ofrecer algo distinto, ¿no?, o más variado, de repente. Y, bien, entonces vamos a ir mirando algunos ejemplos. Y lo primero que tenemos que tener claro para poder valorar el estado de desarrollo de una competencia son los criterios de evaluación justo de esa competencia. Es importante que estos criterios sean compartidos, ¿no? Todos los conozcan, es decir, los actores principales, ¿no?, los interesados, los estudiantes y nosotros también, de tal manera que con la misma representación mental de lo que esperamos que haya aprendido, por ejemplo, si en estos momentos estoy haciendo mirando cómo han venido las competencias desarrollándose. Entonces, por ejemplo, mirar este nivel de desarrollo que debieron haber evidenciado y formular mis criterios de evaluación. Estos criterios responden básicamente a preguntas de cómo, si soy profesora, cómo sé que mi estudiante es competente. O sea, ¿cuándo digo que mi estudiante es competente? ¿Cómo tiene que mostrarse la actuación del estudiante frente a una situación, ¿no?, para decir que realmente es lo que esperábamos que aprenda, ¿no?, o que muestre haber aprendido. Entonces, eso, las descripciones de eso lo dan los criterios de evaluación. Por eso es que los criterios al describir cómo debe verse o cómo esperamos ver el aprendizaje se basan en las descripciones complejas de nuestra competencia, son los estándares de las competencias y también pueden sernos útiles los ejemplos de desempeños, ¿no?, que por ejemplo tenemos en los programas curriculares o ya tenemos en nuestros proyectos curriculares institucionales. Entonces, ese es el valor de los criterios para los profesores, pero como tienen que ser los mismos criterios para el estudiante, ¿no?, entonces estos criterios le ayudan al estudiante a tener la claridad, ¿no?, de cómo el profesor está esperando que sea mi actuación. ¿Cómo es cuando el profesor me va a decir que está bien mis trabajos, las actividades que voy a realizar? Eso lo sé de antemano. Eso me lo describen los criterios. Entonces, profesor y estudiantes tenemos la misma representación mental de cómo esperamos ver el aprendizaje, ¿no? Muy bien, entonces ese es el valor de los criterios y que tienen que ser compartidos desde el inicio. Al final tiene poco sentido, ¿no? Les contábamos la experiencia que los estudiantes lo usaban como guías, ¿no? Entonces, cuando los chicos son expuestos a varias experiencias en las que los criterios son unos elementos diarios para aprender, los usan como guías, ¿no? Entonces, como un recorrido de sus propios avances y ellos incluso se pueden autorretroalimentar a partir del referente que tienen los criterios. Y con los criterios, si nosotros nos vamos a pronunciar sobre las competencias, podemos construir instrumentos de análisis de evidencia, ¿no? Entonces, los instrumentos de análisis de evidencia, por ejemplo, pueden ser las rúbricas de evaluación, ¿no? Entonces, las rúbricas de evaluación corresponden a una competencia, ¿no? Y los criterios, cuando nosotros lo que esperamos de los criterios, recordemos que lo ubicamos en el logro esperado y a partir de allí hacemos un gradiente de calidad o de posibilidades de cómo se puede mostrar en la competencia. Entonces, en este continuo de calidad que, por ejemplo, puede tener cuatro gradas o cuatro niveles, entonces estamos configurando una rúbrica de evaluación. No es otra cosa que los criterios en un continuo de calidad, ¿no? Y lo que esperamos, naturalmente, está en el logro esperado. Allí está descrito. Entonces, el análisis de evidencia no es otra cosa que la comparación, por supuesto, respecto a los criterios con lo que muestran los estudiantes. Como decíamos, que nos comenten cómo hicieron sus experimentos, por ejemplo, lo que vemos en su portafolio. Y si ya no tengo, pueden plantear una situación, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser a todos porque, además, el trabajo es inmenso, como decías muy bien, Paola. Y este resultado de este análisis, cuando voy comparando, entonces yo me voy a dar cuenta qué logros tiene mi estudiante, ¿no?, en esta competencia, qué desafíos, ¿no?, o dificultades aún está enfrentando. Y, por lo tanto, yo ahí hago una conclusión, ¿no? Entonces, cuando yo analizo una evidencia respecto de los criterios, yo concluyo que de las evidencias que en ese momento tengo, ¿no?, concluyo que el estudiante está en un determinado nivel, ¿no? Es una aproximación, por supuesto. Entonces, no es que ya tengo todo el mapeo. Es una aproximación en ese momento del estado de desarrollo de la competencia hasta justamente ese momento. Entonces, luego de que yo obtengo una conclusión de cómo está la competencia, establezco un nivel de logro, ¿no? Lo puedo anotar en un registro auxiliar de evaluación de la forma que a los colegas mejor les parezca donde pueda estar registrado estos avances, estas fotografías que vamos tomando de las competencias, ¿no?, en momentos relevantes. Por ejemplo, en un caso, vayamos al caso práctico, ¿no? Entonces, una profesora de tercer grado de secundaria, por ejemplo, de ciencia y tecnología, tiene una diversidad de fuentes de donde recoger información sobre el estado de desarrollo de las competencias científicas y tecnológicas. Pero para un grupo de chicos que venían trasladados, no tienen mayor información, ¿no?, y entonces les plantea, ¿no?, les plantea situaciones prácticas, ¿no?, que puedan movilizar, que puedan convocar a las competencias científicas en este caso y entonces mostrarse, los chicos mostrar sus esquemas de actuación en indagación, por ejemplo, ¿no? Entonces, los llevan, no sé, por el patio, por el jardín o a un área cercana, de repente, el parque próximo a la institución educativa, ¿no?, y en ese breve paseo, en la conversación, en el contacto, en la interacción con el ambiente, se motivan los chicos a indagar, ¿no?, van planteando preguntas y ahí que empezó la indagación, con relación, por ejemplo, a lo que estamos viviendo en estos días, ¿no?, un incremento de temperatura que todavía estamos experimentando tan fuerte estos días, ¿no?, y que seguramente es un gran desafío para nuestros estimados colegas que tienen que desarrollar los procesos pedagógicos en estas condiciones, y los estudiantes también, ¿no?, y entonces los chicos pueden haberse preguntado, ¿cómo se están afectando las plantas de nuestra comunidad ante el incremento inusual que hemos tenido, ¿no?, porque es más de lo que normalmente quemaba un verano, ¿no?, respecto a la temperatura ambiental. Entonces, se interesaron en las plantas versus temperatura, prácticamente ahí ya identificaron variables. Entonces, el profesor ya está observando, entonces va encontrando que los chicos pueden plantearse preguntas, están encontrando variables y están tratando de relacionarlas, ¿no?, entonces, y ahí está, por ejemplo, ¿no?, entonces no tiene que ser sendos informes. Y entonces, los intereses pueden ser diversos, recuerden, de acuerdo a las características de los chicos y de las chicas, ¿no?, algunos, por ejemplo, se pueden interesar por si la germinación de las semillas se altera con el aumento de la temperatura, otro puede interesarse si la presencia de plantas afecta a la calidad del suelo, ¿no?, otros puede ser que si la hora en que riegan las plantas hace que transpiren más, pierdan más agua, menos agua, otros si los estomas de esos huequitos chiquititos que están en las hojas de las plantitas, cómo se comportan de acuerdo al momento del día, ¿no?, es decir, pueden haber muchas, muchas indagaciones y entonces interesarse por diversas variables y desencadenar una indagación más genuina, ¿no?, entonces, ahí en ese momento. Y miren que esta situación nos puede llamar a la reflexión con nuestros compañeros de manera colegiada, nos permitiría recoger información sobre otras competencias, ¿no?, entonces no es que hay 31 competencias y planteo 31 situaciones diferentes, de repente una situación nos ponemos de acuerdo con los colegas y salimos también con el colega de matemática y se desencadena esta situación y él puede ver el estado de desarrollo de la competencia matemática, comunicativa, de repente la competencia de gestión ambiental, etc., ¿no? Entonces puede suceder así, no tengo que plantear la situación para todos, ¿no? Si yo ya tengo información de algunos estudiantes, ya no tengo que sobrevaluar, entonces yo recojo información de aquello que es conveniente, ¿no? Y además que se van a divertir los chicos, por ejemplo, en esta situación, ¿no?, de acuerdo a la naturaleza de la competencia, por supuesto, colegas. Y, por ejemplo, con los criterios de evaluación, acá hay una rúbrica, esta es una rúbrica estable que a lo largo del año, por ejemplo, puede ser utilizada la misma por el profesor en el caso de la competencia indaga, por ejemplo. Y lo que está enaranjado son los criterios de evaluación, esta es una rúbrica analítica, ¿no?, donde describe a la competencia, ¿no?, en sus diversos aspectos o capacidades y que obviamente en combinación son las que se ponen en juego cuando el chico se enfrenta a esa situación sobre la temperatura ambiental y, por ejemplo, las plantas, ¿no?, el comportamiento de las plantas. Ahí desencadena. Entonces, no es que vemos capacidad por capacidad separada, sino que las vemos en sinergia, poniéndose, ¿no?, juntas para poder resolver estos desafíos productor de su interés, ¿no? Entonces, nos enfocamos, como decíamos, lo que esperamos, cómo esperamos ver la actuación competente de nuestros estudiantes cuando describimos cómo es, basándonos en los estándares y en los desempeños y frente a la situación que va a enfrentar. Eso es, esa descripción son los criterios de evaluación y los situamos para hacer el gradiente en el logro esperado. A partir de allí graduamos, ya sea al proceso, al inicio y al logro destacado, ¿no? Para poder valorar la variabilidad de niveles que encontramos en el aprendizaje. Y, bueno, entonces, luego de observar esas múltiples evidencias, ya sea las indagaciones que realizaron como estos chicos, el portafolio que decíamos, ¿no?, que encontramos en el portafolio, las evidencias, de repente las conclusiones descriptivas o los niveles de logro, o los niveles de logro que se muestran en el informe o en el acta de evaluación, o de repente conversé con el profesor anterior, ¿no?, sobre la competencia de los estudiantes y ya me ha dado también cierta información valiosa de utilidad pedagógica, entonces la profesora ya realiza ese análisis contrastando con los criterios, ¿no?, y va identificando logros, dificultades también. Y no solamente eso, ¿no?, nos pasa a los colegas que mientras vamos mirando la competencia del estudiante, no sé, Martina, María, Manuel, César, o sea, vamos mirando como de repente uno a uno para reconocer este estado de sus competencias, también vamos encontrando a la vez regularidades, ¿no? Entonces, ah, todo el grupo resulta que está teniendo algunas dificultades, ¿no? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, al estudiante, le voy a poner un nombre ficticio, por supuesto, ¿no?, tiene un nombre, pero vamos a poner, no sé, Anderson, puede, ¿no?, me enfoco en lo que puede hacer el estudiante. Entonces, cuando yo veo el esquema de actuación del estudiante, yo estoy viendo lo que puede hacer y con ello también infiero los desafíos que está enfrentando, ¿no?, y a veces deduzco también. Entonces, este chico, por ejemplo, miren cómo describe el aprendizaje, lo que observa, ¿no? Entonces, respecto de los criterios de evaluación, el estudiante, Manuel, por ejemplo, puede plantear preguntas, ¿no?, preguntas investigables, por supuesto, científicamente, hipótesis, manteniendo las variables de interés, ¿no?, mantiene la variable, por ejemplo, temperatura con la variable comportamiento de los stocks, ¿no? Otro mantiene su variable de interés, por ejemplo, la temperatura ambiental con el crecimiento de las plantas, etcétera. Según sea el caso, y obviamente indagaciones que se puedan hacer en corto tiempo, ¿no? Procedimientos en los que detalla materiales, cómo va a probar su hipótesis, cómo va a anotar los datos, ¿no? Muy importante es esto en un chico de segunda secundaria, por ejemplo, datos no solamente cualitativos, sino cuantitativos, ¿no?, que le generen evidencias. Cuando los chicos generan datos en sus experimentos, en sus indagaciones, esos datos son sus evidencias, ¿no? Están actuando como científicos, generando evidencias para luego establecer conclusiones si su hipótesis fue válida o no, etcétera. Entonces, este chico puede centrarse en esos aspectos cualitativos, pero no cuantitativos, fíjense, ¿no? Entonces, se centra en aspectos complementarios a las variables y en las conclusiones algo pasa. Tenía bien las variables y de pronto menciona alguna otra variable. Se dispersó quizás, ¿no? Entonces, si este, esto es lo que sabe el estudiante, esto es lo que ha evidenciado en su actuación al indagar, la pregunta es, ¿qué necesitan aprender este estudiante, qué necesita aprender este estudiante respecto a su competencia indaga? Y aquí volvemos a la competencia. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que necesita? Como yo contrasto con el logro esperado, entonces, voy mirando lo que puede hacer y respecto de lo que yo esperaba, hay algo que de repente voy sombreando que no, aún yo no lo estoy mirando, el estudiante no lo está evidenciando. Entonces, obviamente, luego lo voy a ubicar, no en un logro esperado, quizás esté en un nivel diferente. Pero más allá de ubicar en un nivel, lo más importante es que yo pueda cualificar, decir cómo es el aprendizaje de este estudiante, ¿no? Y así con otro, con otro de sus compañeros. Y podríamos seguir diciendo. Entonces, resultado de la comparación, en este caso, esta evaluación en un momento de diagnóstico, me permite identificar lo más importante, ¿qué necesita aprender mi estudiante? Entonces, si yo sé qué necesita, entonces yo voy a ofrecer una planificación, voy a hacerle vivir una experiencia de aprendizaje realmente, acorde a sus necesidades y plantear propósitos naturalmente allí, alcanzables, factibles, para que poco a poco vaya desarrollando y no se mantenga con progreso mínimo todo el año, por ejemplo. Porque estoy respondiendo a eso que necesita aprender. Y luego, mientras va analizando, les comentaba que los profesores vamos también mirando a la vez qué regularidades vamos encontrando. Ah, resulta que en el grupo los chicos pueden identificar las variables, ¿no? Pueden plantear todos, hacen preguntas, sus hipótesis, establecen procedimientos, ¿no? Aunque a veces cambian las variables. Entonces, pueden realizar análisis de datos cualitativos, fíjense, pero el desafío, lo que se esperaba según los criterios de evaluación es que también sean cuantitativos. Y yo ya voy sacando ahí las necesidades, ¿no? Entonces, en esos datos cualitativos son los únicos en los que se basan para formular conclusiones. Ah, entonces ya se me está a mí, estoy infiriendo que voy a plantear algunas actividades para que ellos empiecen a fijarse en los datos cuantitativos que pueden obtener de sus experimentos, ¿no? Entonces, fíjense que en ese momento yo ya estoy pensando cómo puedo mejorar o creo que experiencia pertinente para hacer progresar esa competencia de mi estudiante voy a ofrecer. Y entonces, el grupo en general, yo puedo decir, aún necesitan discriminar las variables para mantener el hilo de su indagación. Plantear procedimientos al manipular y medir y controlar las variables. Porque no las vimos, ¿verdad? Vimos que se entusiasmaban con las variables, pero no tuvieron en cuenta que tenían que mantener en control otras para que no cambien. Porque terminaron con una conclusión mencionando alguna otra variable en la que no habían planteado al inicio. Y así, mantener, por ejemplo, mediciones de pruebas que hacen repetidamente para poder tener unas conclusiones válidas, ¿no? A partir de datos cuantitativos que puedan enriquecer su análisis, por lo tanto, la calidad de sus conclusiones, ¿no? De su indagación. Y también necesitan incorporar la evaluación de su propio proceso de indagación, ¿no? Para poder reconocer cuáles son los aportes de su indagación, pero también cuáles son las limitaciones, de repente, debido a los procedimientos, debido a los instrumentos, al tiempo, a la calidad de las actividades que han planteado, etcétera, que han limitado, ¿no?, poder arribar de repente a una conclusión válida. ¿Por qué eso ocurre? Eso es el quehacer científico escolar, ¿no? Entonces, yo aquí ya encontré las necesidades también del grupo, además de necesidades particulares, ¿no? Entonces, es como de escribir. Yo las puedo ir mirando y de repente voy diciendo en voz alta y de repente un, este, de repente en mi PC, este, o en el WhatsApp, se puede convertir de voz a texto y se va escribiendo. Entonces, si me ayuda a escribir, ¿no?, me apoyo de repente en ese recurso universal de la tecnología para ir anotando esas necesidades, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos encontrando, ¿no? Lo más importante, recogemos información para yo fijarme cómo ofrezco una mejor enseñanza, una mejor retroalimentación de repente para que puedan progresar, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nos, seguramente, muchos de nuestros colegas, Paola, se están haciendo en estos momentos, ¿no? Ya recogí información, ya me di cuenta de las necesidades, de las potencialidades también de mi estudiante respecto de una competencia al contraste con los criterios de evaluación. Y entonces yo me pregunto, ¿qué le tengo que ofrecer? ¿Cómo pienso, cómo imagino esas vivencias que tendría que tener mi estudiante con mi mediación como su profesora para poder atender esas necesidades y, en consecuencia, progresar el nivel de sus competencias, ¿no? ¿Qué me tendría que fijar? Los propósitos tendrán que ser así como inalcanzables, ¿no? Entonces, yo puedo remirar y repensar aquellas ideas de mi planificación curricular que como hipótesis yo había planteado, ¿no? Entonces, por ejemplo, resultado de este recojo de información, ¿no es cierto? Lo más valioso, entonces yo ya dije, bueno, los chicos están en progreso o algunos están en con progreso mínimo, otros están en proceso, otros realmente muestran lo que se esperaba para segundo grado y entonces la profesora tendrá en cuenta su planificación, por ejemplo, ¿no? Entre otros aspectos, diría, ah, ya sé, voy a incluir algunas actividades. Por ejemplo, para que los chicos puedan exponerse a experiencia de que sus hallazgos, sus datos de sus pequeños experimentos sean expuestos a un juicio de expertos, si no los hay, yo puedo introducir un juego de roles. Considerando que dentro de sus características son chicos entusiastas que les gusta participar, argumentar, defender, ¿no? Entonces los expongo con esas características que he recogido a la actividad de juego de roles de juicio de expertos. Entonces, algunos chicos conocen cómo ha sido la indagación que han hecho sus amigos y les planteo una mediación de cómo serían las preguntas en el juego de roles para que los que hacen de expertos puedan cuestionar, puedan hacer preguntas de repente sobre los procedimientos, sobre los instrumentos o sobre los datos. de repente les parecen inconsistentes o les parecen como fortalezas, etcétera, de tal manera que les haga reflexionar sobre la calidad de la indagación y ver si tienen limitaciones o pueden hacer algunos ajustes en los procedimientos, en el tiempo, etcétera, para poder mejorar su indagación. Entonces, eso significa exponerlos a una actividad que hacen los científicos todos los días, ¿no? Presentan su indagación y va a un juicio de expertos. Es como cuando hacen su artículo de investigación y presentan a un juicio de expertos para que les ayude, ¿no es cierto?, a validar, a dar por aceptado esos hallazgos producto de la indagación. Y así también anticiparse, por ejemplo, al error, ¿no? Y entonces, en consecuencia, para ir terminando, es que la profesora puede plantear en la planificación, decir, ah, estos momentos son claves. Cuando van a plantear, por ejemplo, los procedimientos, yo voy a colocar aquí una actividad para irlos retroalimentando, ¿no? De tenerme aquí porque los chicos habían mostrado dificultades para plantear procedimientos acordes a sus variables. Por ejemplo, ¿no? Y sobre todo con estos estudiantes, no sé, María, Juana, César, Martín, que han mostrado de repente mayor dificultad. Entonces, se replantea la planificación o se enriquece. Se hace justo, directo a la necesidad del estudiante. Eso vamos teniendo, Paola, en que el uso de la información que recogemos nos sirve para mejorar la enseñanza. Así es, gracias, Zenia. Bueno, entonces, tenemos ahí muchas orientaciones que podemos ya ir como tomando en cuenta e implementando para realizar este proceso de evaluación. Y voy a ir cerrando esta presentación, este momento que hemos compartido con cinco ideas, fuerza, ¿no? A considerar de acuerdo a lo que hemos ido dialogando en este webinar. En primer lugar, el propósito de la evaluación, ¿no? Es decir, ¿para qué evaluamos? Sabemos que es para contar con información que permita tomar las mejores decisiones para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus competencias. Información que le sea de utilidad al estudiante, también al docente, para poder realizar las acciones pedagógicas pertinentes. Luego, es importantísimo, ¿no? Y ya Zenia lo ha recalcado, el conocer a los estudiantes. Y eso implica, justamente, recopilar y analizar información, no solo sobre sus competencias, sino sobre sus fortalezas, sus características, e identificar las barreras educativas que existen. Por otro lado, debemos realizar este proceso de evaluación de forma permanente. Lo que ya vuelvo a indicar que no es todos los días, ¿no? Llenarnos de muchos registros, de muchos reportes, de evaluaciones a los estudiantes que los saturen, sino más bien el evaluar de manera permanente, pero con mucha pertinencia, ¿no? Tanto al inicio de un periodo, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y bueno, al término también de un periodo. Algo también muy importante que hay que destacar es que son los docentes, ¿no? Quienes establecen que van a evaluar, cómo van a evaluar y cuándo van a evaluar, ¿no? Considerando, como vuelvo a decir, no sobrecargar a nadie, ¿no? Ni al estudiante, ni a ellos mismos, ¿no? Los propios docentes, y contar con esa información que sea necesaria. Debemos, seguro, tomar decisiones, priorizar, ¿no? Qué, por ejemplo, es lo que necesitamos, qué información, cómo la vamos a recoger. Tenía, por ejemplo, de una idea de plantear una situación que nos permita recoger información, no solamente de una competencia, sino de más de una competencia, ¿no? Entonces, quizás una situación como es compleja, necesita el poner en juego diversas competencias, y podemos justamente aprovechar para poder evaluar más de una de ellas, ¿no? Debemos usar también la información, ¿no? Habíamos dicho, no solamente es, ya tengo muchas evidencias, he recogido mucha información de los estudiantes, y la tengo ahí, ¿no? Guardada o solamente en un registro. Si no, más bien debemos utilizar esa información para planificar, para mediar las experiencias de aprendizaje que vamos a ir desarrollando con los estudiantes, ¿no? De modo que atendamos justamente las necesidades, las fortalezas de los estudiantes. Ello va a contribuir a que ellos superen justamente estas dificultades, y tengan más posibilidades para desarrollar sus competencias, ¿no? Y tener esta continuidad educativa, sobre todo. Entonces, estas cinco ideas que hemos ido un poco desarrollando durante este evento que hemos venido compartiendo con ustedes, sí les invito a poder considerarlas en todo momento, ¿no? Creo que nos va a ayudar, iniciando, estamos en la segunda semana ya de clases, de inicio de clases, el poder considerar justamente este proceso de esa manera, ¿no? De una manera que no se encasille en un proceso mecánico o que simplemente tenemos que cumplir, sino más bien que nos va a permitir tomar estas decisiones basadas en evidencia. Bien. Bueno, entonces ahí estamos concluyendo estos dos bloques, Jack. Bueno, vamos a irnos al bloque tres, a las respectivas preguntas. Hay dos preguntas que he tomado nota dentro del público. Vamos con la primera pregunta que la voy a trasladar para Senia, y la pregunta es la siguiente que nos dice los docentes. En institución educativa ya hemos realizado la evaluación diagnóstica. ¿Cómo lo relaciona ahora con los diversos aspectos de mi planificación? Te lo traslado a Senia para que nos puedas explicar a los docentes. Gracias, Jack. Yo creo que esa pregunta del colega es muy importante porque ya está pensando en la utilidad pedagógica de la información que ha recogido. Por ejemplo, lo invito a relacionarla con planificar la retroalimentación. Bueno, si ha identificado las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, prevea en su planificación en qué momentos clave puede retroalimentar sobre esos aspectos, de tal manera que el estudiante reciba ejemplos, preguntas orientadoras, caiga en la cuenta de por qué de repente se equivocó, de qué otra manera puede resolver, pero tiene que preverlo en la planificación para que le dé la oportunidad. Recuerde que las competencias se desarrollan a medida que están expuestos a experiencias y oportunidades que le permitan justamente movilizarlas. Así puede usar, por ejemplo, la información, Jack. Muchas gracias, Xenia, por compartirnos la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta de un colega de la región. Me dice lo siguiente. Mi director nos ha pedido que pongamos nota a la evaluación realizada al inicio del año escolar. La pregunta es, ¿debo registrar calificativos al realizar la evaluación diagnóstica? Adelante, Paola. Gracias, Jack. Bueno, creo que nos va a servir recordar que la evaluación diagnóstica o de inicio de un periodo tiene como propósito conocer qué sabe hacer el estudiante en relación a las competencias. Justamente es identificar, como ya lo hemos comentado anteriormente, identificar estas fortalezas, dificultades, las características, los intereses de los estudiantes, las barreras educativas, el contexto, el contexto familiar, entre otros aspectos. Por ello, la evaluación no se puede expresar solo en una nota aislada, como así también nos lo plantea el currículo nacional, sino en conclusiones en donde se describa el desempeño del estudiante. Por eso hablamos mucho de las conclusiones descriptivas, ¿no? En relación a estas competencias. Ello nos va a ayudar justamente a tomar estas decisiones sobre lo que se debe hacer, sobre las estrategias, los recursos, los materiales, el acompañamiento que vamos a brindar al estudiante, para que justamente desarrolle estos aprendizajes. Entonces, no es solamente el registrarle una nota o un calificativo de manera aislada, ¿no? Y ahí se cierra y no sabemos qué significa o qué ha hecho el estudiante, ¿no? O qué sabe hacer en relación a la competencia. Es muy importante hacer estas descripciones, ¿no? Llegar a estas conclusiones que se basan justamente en el análisis de diversas evidencias que hemos ido recogiendo en distintos momentos, ¿no? Pues eso le podría decir, evitemos justamente el poder solamente cumplir o realizar este proceso de evaluación solamente para poner una nota, ¿no? ¿Se acuerdan mi experiencia que les comentaba al inicio, no? De que solamente era el docente poner la nota y nada más, ¿no? Sino más bien el poder tener justamente conocimiento, tanto el docente como los estudiantes, de lo que sabe hacer en relación a la competencia. Lo que ha ido logrando en relación a la competencia y también qué aspectos todavía necesita continuar trabajando para progresar en el desarrollo de las mismas. Eso podría ir comentando ya ante la pregunta del colega.